¡Buenos días mis chiquis! Bienvenidos a la clase Aprendiendo en Casa con la Profe Vivi. Y estamos en nuestro proyecto, Maravillosa Creación. Hoy hablaremos de lo que Dios hizo en el día número 3, sí, la hermosa vegetación. Así que preparémonos para prestar mucha atención. Vamos a empezar con un lindo canto. Vamos hoy a cantar a un granito de maíz. Así que todos atentos y cantemos. A un granito de maíz, un pollito le hace pispis. El granito se asustó, dio un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y en mática se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. ¡Qué bonito, ¿verdad? Nos habla de una semillita que se convirtió en una linda plantita de maíz. Muy bien. Después de este lindo canto, los invito a todos a que limpiemos nuestras manos. Vamos a tomar el antibacterial y vamos a limpiar nuestras manos haciendo circulitos para que nuestras uñas queden limpias entre los deditos. Muy bien. Y uno por uno para que completamente nuestras manos y deditos queden limpiecitos. Muy bien. Y ahora sí, vamos a mostrar nuestras manos para hacer la oración. Saco mis manitos, las pongo a bailar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. La una se sale y la otra la sigue y juntas se forman para orar. Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración de Dios como creador. Pero en inglés, repitamos. Dios me hizo el sol. Dios me hizo las árboles. Dios me hizo las flores. Dios me hizo la oración. Gracias Dios por el sol. Gracias Dios por las árboles. Gracias Dios por las flores. Gracias Dios por mi familia y yo. Amén. Muy bien. Y en esta oración que acabamos de hacer, hoy vamos a recordar algunas de las cosas que nos mencionan allí en esta oración. Sí. Recordemos que dice Cat mei de tris. Sí. Dios hizo los árboles. Qué hermoso, ¿verdad? Y también dice Cat mei de flowers. Dios hizo las hermosas flores. Sí. Hoy vamos a hablar del gran día verde. Y antes de empezar nuestra clase, quiero dar un saludito muy especial de cumpleaños a un niño que cumplió años por allá en uno de los meses anteriores, que fue el mes de abril. Sí, en nuestro salón, el cumpleaños fue Alan Rudiño. Así que le mandamos muchos abrazos de oso y besitos de chocolate. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. ¡Felicitaciones! Muy bien. Así que recordemos que ya vimos que Dios en el día número uno creó la luz y los colores. En el día número dos creó el lindo cielo, el oxígeno para respirar y el agua quedó separada del cielo, ¿verdad? Después de que Dios creó el cielo azul, el agua deliciosa y el oxígeno para respirar, observó su fantástica obra y vio que ya teníamos oxígeno en este nuevo mundo. Así que estaba perfecto y era el indicado para crear plantas, árboles y flores hermosas. Así que tan solo con pronunciar algunas palabras, el agua se separó de lo seco y se formaron ríos, lagos, mares y hermosas cascadas. Ahora había un lugar seco para las plantas, los árboles y el césped verde. Así que este tercer día fue espectacular. Pues de la tierra comenzó a crecer el hermoso césped verde. También árboles grandes y pequeños, con frutas y sin frutas, se veían crecer majestuosamente. En este día número tres empezaron también a crecer todas las flores hermosas de diferentes formas y tamaños. Y también de muchos colores. Así que en este día todo se veía hermoso. La vegetación recién creada alegraba a la tierra y Dios pensaba en ti para que la cuidaras. Miren esta hermosa planta que tengo aquí. Con ella quiero explicarles las partes de la planta. Sí, las plantas tienen raíces. Las raíces son esos pelitos, así como las raíces de este cilantro. Mírenlo aquí. Estas raíces son las que están en la tierra. Ellas se fijan en la tierra y ayudan a que la plantita esté firme cuando haya vientos o tormentas muy fuertes. También esas raíces extraen el alimento de la tierra, el agua y los nutrientes que necesita la planta para poder vivir. Estos palitos largos que vemos aquí se llaman tallos. Sí, los tallos se consideran la columna de la planta porque la ayudan a que esté firme y a crecer, a tener la altura suficiente para que pueda recibir los rayos del sol. También este tallito transporta el agua y nutrientes que recibe de la raíz y los lleva a cada una de las hojitas. Ahora quiero mostrarles esta otra parte que son las hojas. Todas las verdes que vemos aquí. Esta es una de las partes más importantes de la planta. ¿Saben por qué? Porque ella contiene la clorofila. La clorofila es porque se absorbe la luz del sol y la usa para convertir el dióxido de carbono, es decir, todo el aire contaminado, y lo convierte luego en oxígeno. Así que nos dan aire limpio para respirar. También las hojitas absorben y ayudan a difundir el agua por la planta. Otra de las partes de la planta y una muy linda es la flor. Miremos desde aquí esta florecita naranja que hay en esta planta. Las flores fabrican las semillas y tienen los componentes necesarios para que insectos y pequeñas aves vengan y realicen la polinización. Recordemos que el protagonista de la polinización es el viento. Lo vimos en la anterior clase. Que se encarga de llevar las semillas y el polen para que crezcan nuevas plantas. Y otra de las partes de la planta que esta no la tiene son los frutos, como esta bandeja de frutas que vemos aquí. Los frutos son muy importantes porque contienen y protegen a las semillitas, ¿cierto? Y atraen algunos animales que vienen y favorecen su dispersación. Así que estas son las cinco partes de la planta. Cinco partes principales. La raíz, el tallo, las hojas, la flor y el fruto. Bueno, y quiero contarles un dato curioso. Las plantas producen su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Por el cual toman y absorben sus propios nutrientes de la tierra y de la agua. Y también por medio de la clorofila, que es ese pigmento verde que vemos, por ejemplo, aquí en las espinacas. En la lechuga, mire. Este pigmento verde les ayuda a las plantas a vivir, tomando también los rayos del sol y convirtiéndolos en su propio alimento. Esta clorofila les ayuda a las plantas a vivir. Y a nosotros también, cuando consumimos las ricas hortalizas, como las que les acabé de mostrar. Y para que ella pueda realizar su propio alimento, necesita de la luz del sol y necesita del agua para poder vivir. Si ella no tiene suficiente agua y si no recibe los rayos del sol, puede morir. Y además de esa luz del sol, necesita agua. ¿Y sabes cómo beben el agua? Pues bien, de la que nosotros regamos y de la lluvia. Por medio de las raíces absorbe el agua. Luego pasa por el tallo y del tallo a las hojas. Pero, ¿saben amigos? No todas las plantas necesitan de tierra para vivir. Pues algunas viven en el aire y necesitan del aire. Como los musgos que viven enredados en los árboles. Algunas solamente agua, porque viven en el agua. Como las plantas acuáticas flotantes, que viven en lagos y estanques. Y también como las algas marinas, que viven en el mar. Y no son solo verdes, sino que son de hermosos colores, como rojas, amarillas y anaranjadas. En el mar hay muchas y bonitas. ¿Saben? Estas son muy importantes para la vida de los animales marinos. Y no tienen raíces. ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó en el tercer día, ¿verdad? Dios creó los bellos árboles, pequeños como tú y altos como edificios. Con frutos y sin frutos. Y también los hizo de diferentes colores. Verdes, amarillos, naranjas. Y con hojas de diferentes formas y de diferentes tamaños. Hay unas alarcadas, hay otras redonditas, otras con forma de corazoncitos. Hay otras que tienen puntitas en todos sus bordes. Y hay otras que son lisitas. De verdad, queremos mucha variedad en los árboles. Y quiero contarles algunos de los beneficios que nos dan. Los árboles adornan el paisaje. Hacen que se vea hermoso. También nos dan sombra, ¿verdad? Cuando hace mucho sol, podemos sentarnos bajo un árbol y disfrutar de su sombra. También ayudan a mantener el buen clima en nuestro planeta. Los árboles también absorben todo lo malo que hay en el aire. Y así nosotros no nos enfermamos. Y podemos respirar mejor. Porque luego ese aire malo lo convierten en oxígeno. Otro de sus beneficios es que nos dan alimentos. ¿Saben, amigo? Solamente los árboles nos dan todos esos beneficios que les acabé de mencionar. Por eso debemos cuidarlos. Pero, ¿saben? Hay gente que no los cuida y los cortan. Porque por medio de ellos se hacen las hojas de papel. También se hacen los mondadientes o palillitos. También hacen con ellos muebles como mesas, sillas, camas y construyen casas. Es por eso, amigos, que debemos cuidarlos. Y por eso es tan importante que haya árboles nuevos. Debemos conseguir arbolitos para plantarlos. Y participar de una campaña ecológica donde podamos sembrar árboles y plantas en nuestra comunidad. También quiero contarles que en este tercer día en el que Dios creó césped verdes, plantas, árboles, creó también las deliciosas frutas, las verduras y los cereales naturales. Sí, creó las sabrosas manzanas, creó las refrescantes sandías, los bananos, los kiwis, creó las papayas, las mandarinas, en árboles grandes, en pequeños, en arbustos y en enredaderas. Sí, amigos, también creó algunas verduras, hortalizas y cereales. Miren, las frescas lechugas, creó los brócolis. ¡Qué delicia, ¿verdad? Creó las zanahorias, las deliciosas verduras para que podamos crecer muy saludables. También se podía apreciar la avena, las nueces, algunas semillas, como las semillas de girasol. Las ricas nueces, las almendras, todo estaba dispuesto para nuestra alimentación. Sí, amigos, al Dios crear las plantas, creó también nuestra sabrosa y nuestra nutritiva comida. Cuando ordenó que se produjera la hierba verde, creaba también la cebada, el trigo, el maíz y todos los granos que nos dan esos nutrientes que necesitamos para estar fuertes y sanos. Pero, ¿saben? Hay algo triste. Hay niños que no saben que comer frutas y verduras los ayuda a crecer sanos y fuertes y a que nos enfermen. Por eso, es muy importante que diariamente comamos unas cinco frutas y verduras y algunos cereales durante el día. Y es muy fácil. Podemos hacerlo de la siguiente manera. En el desayuno, podemos comer algunos casquitos de mandarina o un banano o manzana picadita. En la hora del almuerzo, mamá nos puede preparar una deliciosa ensalada con tomate, cebolla, lechuga, con zanahoria, con semillitas de girasol. ¡Mmm! ¡Qué nutritiva! También en el momento de largo o cuando estamos en el colegio y llevamos nuestra lonchera, mamá allí nos puede empacar alguna deliciosa fruta. Pedacitos de papaya o pera. De verdad que la fruta es muy deliciosa. En el momento del postre, podemos disfrutar de una rica ensalada de frutas y podemos picarle nuestras frutas preferidas. Mango, fresa. Podemos echarle uvas. También podemos ponerle pedazos de banano y papaya. ¡Mmm! Se me hace agua la boca. Y luego, en la cena, mamá puede cocinar para nosotros una rica ensalada de papa con pedacitos de zanahoria, con brócoli cocinado. De verdad que es muy nutritivo y saludable. ¿Sabes? A las frutas y algunas verduras yo les puso algunas semillitas para que también nosotros podamos cultivar nuestro propio alimento. Hay semillas pequeñas, hay unas medianas y hay unas grandes. Pero, ¿saben? De una semilla muy chiquita puede crecer un gran árbol frutal. Pero no todos los árboles nacen de semillas. También podemos sembrar sin semillas. Por ejemplo, para que nazca una nueva zanahoria, debemos sembrar trozos de zanahoria. O para sembrar la papa, que es un tubérculo y va enterradita, también podemos hacerlo con las mismas papas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la remolacha. Así que este tercer día fue maravilloso porque también se creó todo el alimento para los seres humanos. Yo quiero hoy que aprendamos una canción. Y les traje a un amiguito que se las va a enseñar. Y este es Pepito. Pepito es un niño muy fuerte y saludable. Si lo ven, es todo rosadito porque le encantan las frutas y la verdura. Y él nos va a enseñar que las ricas frutas son para comer. Por eso tiene sus manitos así, cerca a su boca. Son para comer. Pues nos alimentan. Por eso tiene la manito aquí en su abdomen. Pues nos alimentan. Y nos hace crecer. Por eso tiene sus manos arriba. Porque nos hace crecer. Así que vamos a recordar. Las ricas frutas son para comer. Pues nos alimentan. Y nos hace crecer. Muy bien. Vamos entonces a cantar junto a Pepito. Y al final juntamos nuestras manitos y decimos. Y tralala, y tralala, y tralala, nos alimentan de verdad. Y tralala, y tralala, nos alimentan de verdad. Y podemos entonces ponerle nombre a cada una de esas frutas. Aquí tengo algunos dibujitos. Por ejemplo, la rica pera es para comer. Las ricas uvas son para comer. Las ricas cerezas. La rica naranja. La rica sandía. La rica manzana. Y el rico banana. Así que vamos a tomar algún ejemplo de las frutas que hoy traje aquí. Y vamos a cantar la rica manzana. La rica manzana es para comer. Pues nos alimenta y nos hace crecer. Y tralala, y tralala, nos alimenta de verdad. Y tralala, y tralala, nos alimenta de verdad. Y vamos a hacerlo con un kiwi. El rico kiwi es para comer. Pues nos alimenta y nos hace crecer. Y luego, juntamos nuestras manitos. Y tralala, y tralala, nos alimenta de verdad. Y tralala, y tralala, nos alimenta de verdad. Muy bien. Este fue un día maravilloso. Hablamos ya sobre las verduras, sobre las frutas, algunas semillas. Sí, Dios había creado todo perfecto. Pero hay algo más que se creó en este tercer día de la creación. Dios, en este tercer día de la creación, creó también las lindas flores. Las creó grandes, pequeñas. Las creó de muchos colores. Rojas, rosadas, blancas, amarillas, naranjas, azules también, moradas, de todos los colores. Y cada una con un aroma muy especial. Cada flor era perfecta. Y aquel día podía percibirse un ambiente fabuloso. Mire, las plantas como estas que tienen flores son decorativas. Y ayudan a que nuestra casa se vea muy linda. En estos días, salimos a hacer una caminata. Y Daniela me regaló algunas florecitas. En pantalla les voy a poner algunas de las que pudimos recolectar. ¿Saben, amiguitos? Las flores son hermosas. Y Dios las creó así para que alegraran el césped verde. También para que las cuidemos y disfrutemos de su aroma y de su belleza. Hoy quiero enseñarles un hermoso poema sobre las plantas y las flores. Y quiero que se lo aprendan de memoria. Van a repetirlo después de mí. Las plantitas crecen con unas gotitas. Así como los niños cuando toman sopita. Crecen las hojitas. Iluminan los colores. Y en un gran silencio van naciendo flores. Es muy fácil, ¿verdad? Vamos a decirlo nuevamente. Lo van a hacer junto conmigo. A la una, a las dos y a las tres. Las plantitas crecen con unas gotitas. Así como los niños cuando toman sopita. Crecen las hojitas. Iluminan los colores. Y en un gran silencio van naciendo flores. Muy bien. Ya ha llegado el momento de la tarea. Hoy quiero que hagamos una divertida actividad. Para lo cual vamos a necesitar algunas frutas, algunas verduras, algunas hortalizas y también algunas florecitas que podamos recolectar fácilmente. Por ejemplo, yo aquí tengo remolacha que la voy a utilizar para esta actividad. También algunas hojitas de cilantro. La zanahoria. Y algunas flores. Bueno, y para esta actividad, Daniela nos va a contar qué vamos a hacer. Bueno, vamos a coger una boca gruesa o de santa. Vamos a hacer lo que yo le creó en el Excel. Hicimos un algoritmo de un montón de sanitas y deliciosas. Y ahora el vaso y unas dos, y unas dos. Muy bien. Vamos a necesitar algunos pinceles. Y vamos a necesitar también algunas verduras, hortalizas, frutas. Porque este dibujo lo vamos a colorear con las cosas que Dios creó. Vamos a sacar color de estas cosas que Dios ha creado. Miren. Aquí rayé un poco de zanahoria. Aquí voy a rayar un poco de remolacha por el lado más pequeño del rayador. Puedes decirle a mamá que les ayude. Y para empezar entonces a sacar color de lo que tenemos aquí, Dani va a poner el dibujito a un ladito y vamos a empezar a machacar con una cuchillita o con una piedrita o con algo que tengamos a la mano para ir sacando el color de estos elementos. Voy a añadir un poquito de agua a estas espinacas para empezar a machacarlas. A estas florecitas también, a este cilantro. Y vamos a empezar a machacarlas para sacarles el color. Miren de la espinaca cómo está saliendo este color verde. ¿Se acuerdan cómo se llama el pigmento verde de las plantas? Clorofila. Clorofila. Bueno, ahora ya hemos sacado algunos colores con verduras, frutas y algunas florecitas. Entonces vamos a empezar a elegir los que queremos que queden en nuestro dibujo. Comencemos, Dani. La tomate este verde para el pasto. ¡Qué lindo es que le hacía! ¡Uy, qué manzana tan preciosa! ¡Y ese es como moradito! Si quieres puedes mojar un poco el pincel con agua. Así va creando nuestro pasto y las manzanas. Ahora voy a tomar un poco de líquido que salió de la zanahoria para pintar una florecita. Y ahora voy a pintar el árbol con el agüita de cilantro. Yo tomaré un poco de esta agüita, de estas flores moraditas y pintaré el centro de esta flor. Y mientras Dani sigue pintando el árbol, voy a pintar esta rosa con la remolacha. Yo com겠습니다. ¡G ordén de recomew date! Y así quedó con nuestro dibujo. Para hacer como si lo hubieran presionado en una cojera, les invitamos a que lo hagan en casa. Claro, pueden utilizar algunas de las frutas, verduras o algunas florecitas que sean fáciles de recolectar. Muy bien Dani, ¿y qué aprendimos el día de hoy? Hoy aprendimos sobre las flores, las verduras, las frutas. También aprendimos sobre las partes de las plantas. Muy bien, aprendimos todos los beneficios que nos dan los árboles y por qué entonces debemos cuidarlos, ¿verdad? Sí. Aprendimos también una linda canción sobre la importancia de comer frutas para crecer así como Pepito. Y también aprendimos una linda poesía sobre las flores. Y recuerden que tienen una tarea en casa. ¿Cuál es esa tarea? Hacer el dibujo que hicimos nosotros. Muy bien, que les quede muy bien pintado. Y para terminar, vamos a cantar... ¡Chao, goodbye! ¡Chao, goodbye! ¡Chao, goodbye! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Y recuerden, amigos, ingresar al blog 123kitspormi.simplessite.com Allí recordaremos este hermoso proyecto de maravillosa creación. Y encontrarán los videos sobre el primer día de la creación, sobre el segundo y sobre el día de hoy, el tercer día de la creación. ¡Chao! ¡Chao!